¿Qué tal chavos? Este es otro video de esta serie de lo que nadie te dice en este caso para hablar de lo que son matrices. Va a ser un video cortito porque la verdad son tantas cosas que hay en las matrices que si me pongo a explicarlo todo se me van a ir dos horas y la verdad no voy a terminar. Ahorita me voy a enfocar en algunos truquillos que muchas veces pues sabes que están allí las opciones que a lo mejor la activas y no se nota mucho como para qué te sirve. Entonces hablar un poquito de qué es lo que hacen algunas de las opciones en matrices específicamente en lo que es matriz lineal y bueno como siempre como todo youtuber pues si te gusta el video pues dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita, todo ese show. En fin, vamos viendo lo que es la pieza. Entonces bueno, tengo lo que es esta pieza de aquí, esta pieza me la inventé, o sea no es nada, no sé ni para qué servirá pero bueno, lo que me interesa ver es algunas cosas. Por ejemplo, voy a hacer lo que es una matriz lineal, antes que nada voy a mostrar lo que es el croquis. A este croquis previamente le había cambiado el color para que resalte, nomás que lo visualice y tal. Le había cambiado el color para que resalte y ver un poquito lo que estamos haciendo. Entonces voy a decirle que haga lo que es una matriz lineal y le voy a decir que esa matriz lineal la haga en este sentido y le voy a decir que seleccione lo que es la operación. Ahora, un error común es que al seleccionar las operaciones, si le damos clic a la operación aquí en lo que es la vista de gráficos, a veces te hace cosas raras, no sé si les haya pasado que luego lo muestra así, como que un montón de cosas, y esto es porque estamos seleccionando las cosas incorrectamente. Por ejemplo, aquí al darle clic a esta parte, pues estoy seleccionando una cara que nace de lo que es la base, y al seleccionar esa base, pues se está haciendo la matriz de la base, no la matriz del corte. De hecho, en la vista previa, aunque pareciera que se está haciendo el corte, este corte no se está realizando, entonces hay que tener cuidado con esto. Yo lo que recomiendo es que la operación, en vez de que la seleccionen aquí directamente, que mejor la seleccionen de acá, del árbol de operaciones, es igual, si le dan clic aquí a este, o le dan clic acá, como quiera, pues este es el que se va a desplegar. Y aquí en el árbol de operaciones, ya es más fácil seleccionar lo que es la operación como tal, pues es extruir corte, para saber que esta es la que se va a repetir. A veces, al darle un clic, no se selecciona, y hay que darle un segundo clic, como quieras se van a dar cuenta, porque pues esto no se va a marcar de color azul, y lo va a poner aquí. A veces si lo marca de color azul, y como quiera no lo pone acá, entonces, Solidworks es medio mañoso, y ya se habrán dado cuenta, y si no, pues ya se van a dar cuenta. Entonces, bueno, ahorita, pues bueno, ya tengo lo que son algunas opciones, y también siempre hay que tener cuidado de que es lo que está resaltado de color azul, para saber que es lo que está esperando Solidworks que seleccione a continuación. En fin. Ahorita, por ejemplo, una de las cosas que voy a mostrar es esto de matriz de geometría. Por ejemplo, aquí, si se fijan, ya tengo la vista previa, donde previamente ya había puesto lo que era la cantidad, y lo que era la separación. Si yo activo esto de matriz de geometría, si se fijan en apariencia, pues pareciera que no hace nada. Pero bueno, lo voy a dejar desactivado, lo voy a dar a aceptar, y vamos a ver qué pasa. Ahorita que está desactivado, lo que vamos a ver es que la profundidad de este corte va cambiando. Ya chis, ¿por qué de antres va cambiando? Ah bueno, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que esta pieza tiene una vista de sección, algo así. O sea, viene aquí como un arco, y este corte se hizo con la condición final de equidistante de la cara de acá de abajo, para mantener una cierta separación. Entonces, cuando le digo que esta matriz, esta operación, haga una matriz y la vaya repitiendo, esa condición final de equidistante de la superficie me lo respeta a lo largo de toda la matriz. Entonces, conforme éste se va alejando, esto se sigue haciendo equidistante de la superficie, y se mantiene este, esta perforación, se va haciendo cada vez más grande, para respetar esa equidistancia de la superficie. Entonces, esto es lo que pasa cuando no está activa la opción de matriz de geometría. Si yo le digo aquí que me activa la opción de matriz de geometría, lo que vamos a ver es que todas me las deja exactamente del mismo tamaño, y no sólo del mismo tamaño, sino que de la misma forma. Si se fijan, esta tiene una pequeña curvatura, y acá del ladito, espero que se alcance a apreciar cómo esto también queda con esa pequeña curvatura. O sea, todas las repeticiones me las deja exactamente igual. Entonces, lo que va a pasar aquí es que como una las está actualizando y otras no, y bueno, o sea, con matriz de geometría no se actualiza, y sin matriz de geometría si se actualiza el tamaño, entonces unas van a ser más rápidas que otras. La recomendación es que siempre que sea posible que dejar activo lo de matriz de geometría, para que no tarde tanto tiempo en reconstruir, porque como SOLIDWORKS ya no va a estar haciendo el cálculo de cuánto, qué tan profundo tiene que ser el corte, entonces ya lo va a hacer mucho más rápido, y conviene activar la matriz de geometría siempre que sea posible. Acá en este caso, en particular, me conviene no activarlo. Me conviene que esto quede desactivado para que se actualice lo que es la profundidad y se mantenga la equidistancia con la superficie de abajo. Otra cosa que tenemos aquí es lo de la vista preliminar completa y parcial. La vista preliminar parcial lo que va a hacer es que me va a mostrar todo del mismo tamaño, esto es para que no tarde mucho tiempo en hacer el cálculo de la profundidad, mientras estamos apenas seleccionando la cantidad de repeticiones, porque luego pasa y a lo mejor ya las ha tocado, que si ustedes dejan lo que son vistas preliminares en redondeos, en matrices o en cosas así, esta vista preliminar, luego conforme van cambiando aquí las opciones o van seleccionando otras cosas, tarda mucho rato, no más en lo que se actualiza la vista preliminar, entonces a veces conviene desactivarla de plano. Aquí en lo que es la matriz, pues no, no me deja desactivarla por completo, pero bueno, la vista preliminar parcial al menos hace una vista previa sin reconstruir lo que es la profundidad que debe de tener el corte. Si yo lo cambio a vista preliminar completa, vemos que ya para cada repetición me está haciendo el cálculo de qué profundidad debe de tener y aquí se alcanza a ver desde la vista previa cómo va a quedar este resultado, que cada corte lo va a hacer más profundo y por lo tanto se va a mantener equidistante de la superficie como se había hecho el corte inicial. Entonces bueno, esta es alguna de las opciones. Ahora, hay otra opción que viene aquí que casi nadie sabe cómo se usa porque esto de variar croquis casi siempre está desactivado. Entonces, ¿por qué está desactivado? Porque esto de variar croquis depende que tú selecciones como dirección, como vector de dirección, no una línea, ni una arista, ni nada de eso, sino que selecciones una cota. Aquí lo voy a cambiar para que me tome lo que es esta cota y una vez que ya seleccioné esta cota como vector de dirección, ahora sí ya me da la opción de variar croquis. Si yo activo la opción de variar croquis, aquí en la misma vista previa se ve lo que está pasando. Lo que está pasando es que este corte no sólo se está actualizando la profundidad del corte, sino que también se está actualizando lo que es el largo de la ranura. Entonces aquí le voy a dar a aceptar. Vamos a ver, déjenme quito la vista de sección, vamos a ver cómo se está actualizando el tamaño de la ranura y vamos a ver cómo también la profundidad se está actualizando para mantenerse equidistante de la superficie. Entonces esto lo está haciendo por la opción de variar croquis. Para que esto de variar croquis funcione, dos cosas importantes. Primero, seleccionar lo que es una cota para vector de dirección. Aquí seleccioné esta cota del 10 de ancho, bueno el 10 de la separación de aquí para acá, para que se fuera creciendo. Y la otra es que el croquis tiene que estar bien hecho desde el principio. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es que en este croquis se había puesto lo que es la medida de aquí del centro al origen y se había puesto la medida de aquí de la línea constructiva a la orilla y acá también. Lo que hace esta opción de variar croquis es que este croquis lo está copiando para cada repetición y a cada variación que está haciendo le está sumando a esta distancia pues el tamaño. Por ejemplo aquí si le pongo el paso incremental de 5 que era el que estaba utilizando, que de hecho aquí ya está. Entonces aquí por ejemplo para la segunda repetición lo va a dejar así, la tercera así, la cuarta así. Entonces va a ir haciendo este paso incremental de repeticiones para cada una, o bueno, paso incremental de medida para cada una de las repeticiones. Entonces esto es lo que está haciendo la opción de variar croquis en el detrás de cámaras. Ahora, esto de variar croquis conflictúa con lo de matriz de geometría. Si yo le digo matriz de geometría y le doy a aceptar, me va a decirle que oye, espérate, o sea, ¿quieres que se actualice o quieres que esté del mismo tamaño? Porque una matriz de geometría lo que hace es que lo deja todo exactamente igual. Entonces no puedo tener, bueno, a menos que no cambie nada, o sea, que esto de variar croquis no cambie la forma, pero típicamente esto de variar croquis y matriz de geometría pues entran en conflicto entre sí, porque normalmente variar croquis lo utilizamos cuando queremos que se esté actualizando lo que es el tamaño de nuestra operación base. Entonces hay que tomar en cuenta pues todas estas cosas a la hora de estar seleccionando lo que son las distintas opciones. Ahora, voy a cambiar aquí algunas cositas. Le voy a decir, por ejemplo, que no haga lo de variar croquis. Aquí selecciono esta cosa además. Que no haga lo de variar croquis, que lo deje todo exactamente igual. En la vista preliminar parcial vemos como, bueno, ya se está haciendo hacia este lado. Tenemos esta otra opción de instancias que variar. Esto salió por ahí del año 2013, donde le podemos decir, por ejemplo, que alguna de estas repeticiones las cambie. Por ejemplo, le puedo decir que esta de aquí la omita, o le puedo decir que no la omita, pero que la modifique. Y a esta modificación le puedo cambiar, por ejemplo, la separación que tiene respecto al inicio. Que este en vez de que esté a 40 milímetros de separación, esté a 38. Podemos hacer algunos cambios. También podemos decirle que esto no solo se modifique en esta manera. En algunos casos también podemos controlar lo que es el largo y el ancho específicamente solo para ciertas repeticiones. Y esto se hace con la opción de instancias que variar. Esto de momento no lo voy a mostrar para que no se haga muy largo el video. Pero bueno, o sea, tenemos la opción de decirle específicamente cómo se va a cambiar cada una de estas con la opción de instancias que variar. Entonces, bueno, ahorita le voy a decir aquí esto de variar croquis, le voy a decir esto de vista preliminar completa y le voy a dar a aceptar ya para que se haga lo que es esta matriz. Y ya que tengo esto, pues nomás voy a hacer la matriz circular, tomando como referencia por ejemplo este arco, le voy a decir que me tome esta y que sean ocho repeticiones. Ahí está. Entonces, con esto estamos haciendo lo que es esta matriz de la matriz. Esto lo voy a ocultar tantito. Y bueno, ya que tengo esto de aquí, comentarios adicionales. Bueno, vemos que esto se está actualizando. Bueno, no que se está actualizando, pero que la profundidad del corte la está respetando equidistante de la superficie, tanto para un lado como para toda la matriz. Y otra cosa que es bien importante de esto de matriz de geometría, o sea, ¿por qué la recomendación de dejar activo la matriz de geometría? Podemos checar aquí en la parte de herramientas y en lo que es la parte de calcular y evaluación de rendimiento, cuánto tiempo tarda en hacerse cada operación. Por ejemplo, aquí vemos que esta matriz circular está tardando 1.88 segundos y en total toda la pieza tarda 2 segundos en reconstruir. 2 segundos van a decir que pues a lo mejor no es mucho. 2 segundos pues de volada lo hace. Lo importante aquí no es tanto el tiempo total ahorita, sino el porcentaje de tiempo. Vemos que esta operación está tardando un 86% del tiempo, entonces ahorita voy a quitar esto, voy a editar esta matriz circular, le voy a quitar, o más bien voy a activar la opción de matriz de geometría. Aquí como todas las repeticiones, pues sí se van a mantener exactamente iguales, no va a estar cambiando nada porque eso ya se actualizó desde la matriz lineal. Entonces, todas estas matrices circulares, como son exactamente iguales, si puedo darme el lujo de activar matriz de geometría y lo que vamos a ver es que en estas herramientas de cálculo del tiempo o del rendimiento, ya bajó de los 2 segundos y tantito a 0.66 segundos, perdón. Y de estos 0.66 segundos, la matriz ahora tarda 0.38 segundos, que es el 57% de la pieza. El 57% del tiempo de toda la pieza. Aquí lo importante es, ¿qué tanto se cambió el tiempo? O sea, estábamos en un segundo y cacho, un segundo, ¿qué? 1.8 segundos, una cosa así, ya no se me olvidó. Y ahorita lo bajamos hasta 0.38, no más por activar la opción de matriz de geometría. O sea, lo estamos bajando a prácticamente la cuarta parte del tiempo, no más por activar la opción. Entonces, esto, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando nosotros activamos matriz de geometría, si hay un impacto en el cálculo o más bien en el tiempo que tardan a hacerse la operación. De nuevo, 0.6 segundos o 2 segundos, no es mucho, pero me ha tocado y una vez me tocó una pieza que tenía una operación de matriz que tardaba 2 horas en reconstruir. Conforme vamos haciendo matrices, pues rápidamente podemos tener cientos o incluso miles de repeticiones. Y si no activamos lo de matriz de geometría, cada una de estas repeticiones se va a estar calculando de forma individual y esto va a afectar mucho en el rendimiento. De hecho, tardaba 2 horas en una compu rápida, porque en otra compu esta matriz tardaba 11 horas en hacerse. Imagínense 11 horas, o sea, lo dejabas toda la noche y todavía al día siguiente llegabas, te ibas por un café, desayunabas y todo y ni siquiera terminaba de hacer la operación y todo para que al final dijera, chin, me equivoqué en la cantidad, déjame se lo cambio. Pues otras 11 horas perdidas allí nomás en hacer una operación. Entonces tengan cuidado con esto de la matriz de geometría. Siempre que sea posible, actívenlo. No siempre se va a poder, en algunas ciertas operaciones como por ejemplo en nervios o cosas así, muchas veces no te deja activarlo, pero de preferencia traten de activarlo. O sea, por default traten de activarlo y ya si te marca un error o algo así, pues ya lo desactivas. Claro, siempre y cuando que la geometría sea igual. Si la geometría cambia porque se tiene que actualizar a una forma porque hay otro corte que se atraviesa o cualquier otra cosa así, entonces ahí sí conviene dejarlo desactivado. Pero siempre que sea posible, actívenlo porque ya vimos que impacta mucho en el rendimiento. O sea, estamos ahorrando la cuarta, o bueno, estamos dejando la cuarta parte o la quinta parte del tiempo nomás por activar la matriz de geometría. Entonces bueno, de momento hasta aquí lo voy a dejar, como mencionaba, para que no se haga muy largo. Nada que ver, pero estoy con la intención de hacerme, pues ya yo tuve el tiempo completo, para eso voy a necesitar de su ayuda y ya próximamente les estaré pasando el dato de cómo me pueden ayudar. O sea, que sea una ayuda mutua. Así como me gusta estar subiendo este tipo de videos, pues bueno, también necesito pues que haya gente viendo estos videos, pues si no, pues no tiene que hacer. Entonces bueno, ya luego les voy comentando. Entonces pues como siempre, si te gusta y todo, pues dale like. Si has tenido algún otro detalle de matrices de que de repente no te deja, te marca algún error o alguna opción por ahí que no sepas bien para qué sirve, pues déjame el comentario como quiera. Pues esta es una primera parte, voy a hacer otro video. De hecho, a lo mejor más videos, pero para hacer estos otros videos de matrices, de otras opciones de matrices, como para matriz conducida por croquis o matriz variable o cosas así, pues creo que ya me serviría más que me dejar en los comentarios para ver pues acá a qué tema darle prioridad para la siguiente parte de lo que nadie te dice de matrices. Entonces bueno, me despido, espero verlos pronto y pues cualquier cosilla, pues ahí me dejan en los comentarios. Nos vemos.